Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor No habrá otros latinos, no habrá otros celestos, no habrá otras premisas, ni otro cabrón Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle, o dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir? Si lo único es cierto y lo único claro, es tu firme salvaje y bendito amado Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al horror de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en mi especies, moriría en el fondo de la luz Moriría mañana, moriría en miami, y yo sé que nunca vas a Worcárez Dejar, que este amor se nos da A lo largo de la mañana, una frase ingeniosa Los minutos en oro, como arena en la tabuana Y tomar esta casa, y comer en la cama Un café con un helado, un bujado de espalda Y un entero completo, ya no nos levantamos Y que a todo me cancho, con toda mi alma Moriría, moriría pegado, con el día Un entero completo Mami, Dios mío Y yo sé que nunca andamos a dejar Y yo sé que nunca andamos a dejar Dejar, que este amor se nos da No te olvides Lo que olvides Lo que olvides Y yo sé que nunca andamos a dejar 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 ¡Gracias!